Le decía yo a Paula, vamos a hablar un poco de la pobreza, porque es que estuve escuchando precisamente, yo soy mucho de escuchar reflexiones que me alimentan el espíritu, y escuchaba una vez más a esta persona hablar de que la pobreza no está en el bolsillo de la gente. La pobreza es una condición temporal, desde el punto de vista económico, pero que es una condición permanente en la cabeza, en tu pensamiento, si no tomas decisiones importantes en tu vida, estudiar, trabajar, producir, echar adelante, trazarte metas y objetivos. Yo le dije a Paula, vamos a hablar de ese tema, ¿dónde está la pobreza? ¿En el bolsillo o en la mente del ser humano? Bienvenida. Hola, ¿cómo andás? Así que te inspiró otra persona, yo pensé que te inspiró mi artículo de programación neurolingüística, así que estamos alineados cósmicamente, Álvaro. Bien, hablamos de la mente siempre, ¿no? Nosotros, y esto es un tema de la mente, y la pobreza está en la mente, y es cierto que una persona que no llega a fin de mes, una persona a la que le cuesta comprar cosas, una persona que nació en un hogar humilde, puede estar creyendo que estamos locos en este momento diciendo eso. Es cierto que existe, es cierto que existe la pobreza, pero también es cierto que las personas cuando comienzan a creer que ellas pueden hacer algo para salir de ahí, comienzan a lograrlo, y lo logran. Yo soy fiel seguidora de personas a las que eso les pasó, tengo clientes que vienen desde ese lugar, e incluso mi propia familia que tuvo que irse de la guerra, mis abuelos tuvieron que huir de un país en donde ya no había recursos para venir a Argentina a construir desde cero. ¿Cómo? Primero, trabajando mucho. Y yo me crié en un ambiente en donde la mentalidad no era de pobreza, pero el entorno, sí, no sé si me explico, el entorno del cual ellos venían, sí. Así que, ¿qué voy a hacer hoy? No les voy a contar historias, les voy a contar acerca de una técnica que pueden utilizar, que pueden empezar a usar desde hoy, que pueden empezar a poner en práctica, y va a requerir, sí, trabajo. El que quiere escucharla tiene que saber que va a requerir de su energía y de su voluntad para lograrlo, ¿ok? No es que va a venir alguien a ayudarte. Como dice el Evangelio, el que tenga oídos, que oiga. Claro. Y después pónganlo en práctica y no me crean nada. Yo lo único que digo es, escuchen a Álvaro, escuchen a otras personas, escuchen lo que les voy a contar y después ustedes practiquen y pongan en práctica. Y de ahí armen lo que les sirva. Eso sí, no conozco personas que hayan logrado buenas cosas sostenidas en el tiempo sin su esfuerzo puesto en el campo de la acción, ¿ok? Porque ustedes pueden pensar, bueno, me consigo un marido con dinero, y resulta que, no sé, esas personas se pelean, se le pasa algo, eso cambia, se funde, porque también existen esos casos, y vuelven a foja cero. ¿Por qué? Porque todos vinimos a aprender algo de este mundo. Y tal vez lo que vinieron a aprender es a sacar la energía dentro de ustedes para empezar a lograr determinadas cosas. Así que, si hoy te encuentras en una situación en donde no llegas a fin de mes, no te alcanza el dinero, crees que todo lo que estamos hablando ahora son ridiculeces, espera, aguarda 30 minutos que terminamos de conversar, y practica, empieza a practicar otra forma, ¿ok? Así que yo les voy a contar algo. Hay algo que se llama, nosotros, nuestra mente se construye, desde que nosotros estamos en el vientre materno, nosotros vamos armando creencias, ¿sí? Está bien, cuando salimos del vientre materno, nosotros percibimos las emociones de mamá. Si nosotros estábamos en la panza de mamá, y mamá vivía en un ambiente en donde tenía miedo, porque no tenía dinero para dar más de comer, porque papá perdió el dinero, porque papá lavándolo, etcétera, etcétera, nosotros nacimos en ese contexto. Entonces, lo primero que nos va a afectar es el contexto donde nacimos. Si nacimos en un contexto en donde había miedo a no tener dinero, o no había dinero, o faltaba el dinero, probablemente ahí comenzó nuestra mentalidad de carencia. No hay. La mentalidad de no hay, y ver, bueno, cómo podemos hacer para que sí haya. ¿Cuál es el peor enemigo? En este caso, la creencia. Como siempre digo, nosotros tenemos casi 80.000 pensamientos por día automáticos en la mente, y el 70% aproximadamente del diálogo interno que tenemos es negativo, con lo cual van a tener que poner mucho de su esfuerzo para empezar a cambiar esas creencias. ¿Ok? Entonces, ¿por dónde puedo empezar a cambiar la creencia? Acá, para eso les voy a dar un ejemplo de cómo se aplicaría algo que se llama programación neurolingüística, que tiene que ver con aprender a programar la mente de otra forma. ¿De qué manera? Bien. En la programación neurolingüística dicen que hay dos elementos que son importantes a tener en cuenta. El primero es el territorio. El territorio es donde nací, ¿sí? Si yo nací en un barrio humilde de la ciudad de Panamá, por ejemplo, nací ahí, estoy ahí, rodeado de personas que están igual que yo, en donde yo lo que veo es carencia, falta, eso es una realidad objetiva, porque el territorio es lo que está ahí, lo que me envuelve, lo que está alrededor mío. Yo estoy en ese lugar. Entonces, en ese ambiente es cierto que faltan cosas, o no hay casas bonitas, o no hay gente que tenga el último carro, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo es mi mapa mental? Porque nosotros tenemos el territorio, que es en donde estoy hoy, y el mapa, que es mi representación mental, lo que yo pienso, lo que percibo de ese territorio. Entonces, mi mapa es como si yo tuviese unos anteojos con programación, ¿no? Como si tuviese una computadora en una lente. Y es mi forma de ver y experimentar las cosas. Entonces, yo no puedo cambiar el territorio en donde estoy, pero sí puedo cambiar mi forma de ver ese territorio. Puedo trabajar sobre mis sentidos. Primero, mi olfato, mi vista, mis oídos, mi tacto, el gusto, sobre mis creencias, que pienso sobre esto. Puedo trabajar sobre mis valores y principios. Como dijo Álvaro, él todos los días escucha a personas que le inculcan más valores y principios. ¿Para qué? Porque le hace bien. ¿Y qué va haciendo eso? Va haciendo que vaya cambiando también su forma de pensar y sentir. Entonces, te da la posibilidad de todos los días ir convirtiéndote en una persona diferente. Puedo trabajar, el mapa también son mis recuerdos. Si yo tengo recuerdos de que me robaban, o que me dañaban, o que había abusos, etcétera, etcétera, y yo me quedo en los recuerdos, es muy difícil que yo pueda avanzar hacia otra, a la construcción de otra vida. Y después están los patrones culturales y sociales. Todo lo que me rodea en ese mapa. Ahora, vamos a un ejemplo concreto, concreto de Alien. Voy a poner un caso de una persona que yo conozco de Panamá con la que he trabajado, ¿sí? Ella ha sido clienta mía. Y es una persona que viene, que creció en un barrio muy humilde de Panamá. Entonces, vamos al ejemplo concreto, en donde su territorio era vivir en un hogar en donde vivía con su madre, que no trabajaba porque criaba muchos hijos. Su padre las abandona y tenía que ir ella a pedirle la mesada o el dinero para poder comer a fin de mes. Esa fue su realidad en la infancia, en donde tenía para comer, pero tenían que hacer cosas para poder comer, y la madre empezó a trabajar cuando ella fue más chica. Ese es el territorio y cómo era la situación objetiva de esta chica. ¿Qué pasa? Ella empieza a pensar. Acá vamos al mapa de ella. Pero si hay otras personas que trabajan y hay otras personas que estudian y hay otras personas que tienen buenos ingresos, significa que yo también puedo. Ella empezó a hablarse de esa manera cuando era pequeña. Y ella tiene otros hermanos también, ¿ok? Pero esta persona se habló de esta manera. Tuvo mucha suerte. Siempre le digo, qué bueno que te hablaste de esa manera, porque ¿qué hizo? Terminó el colegio y empezó a trabajar. Cuando empezó a trabajar, se puso a estudiar por su cuenta inglés. Entonces tiene un nivel de inglés excelente, pero siempre estudió por cuenta propia. Y fue, logró un trabajo en una compañía importante, y empezó a trabajar muy bien, muy arduamente, arduamente, y empezó a tener buenos puestos. Sin el título académico. ¿Por qué? Porque trabajaba tan bien que le iban reconociendo eso. Y nunca nadie le iba a pedir el título cada vez que la iban ascendiendo. Cuando yo la conozco, ella me dice, Pau, la conozco y se pudo comprar su casa, aprovechando que en Panamá hay bancos que otorgan beneficios para poder tener tu casa, porque podía pagar la cuota mensualmente. Comenzó a ayudar a otras personas, porque ella sabe que cuando se ayuda a otras personas, el universo te devuelve muchísimas cosas, porque el dar te hace recibir también. Y se anotó en la universidad para estudiar. Y a medida que fue creciendo, empezó a tener desafíos. El desafío más grande que tuvo fue poder darse cuenta que ella estaba logrando cosas que en su familia no. Entonces, ¿qué empezó a pasar con su mapa? Su mapa empezó a pensar, ¿me lo merezco? ¿Me merezco que me vaya bien? Porque a mi padre le va mal, a mi madre le va mal, a mis hermanos no les va bien. Entonces, ella empezó a luchar con ese mapa para sentirse merecedora de eso. El mapa mental me refiero a las creencias. Su mayor trabajo para ir desarrollándose y creciendo fue sus creencias. Después, ahí ya hablando conmigo. Pero si te gusta vivir frente a la playa, ¿por qué no vivís frente al mar? No, porque es caro. Y aparte, si me mudo de barrio, tal vez no me acepten. Eso es una creencia. Deciden, empezamos a trabajar sobre las creencias. Eso no es así. Hablas perfecto inglés, te vistes súper bien, eres súper genial. Eres una excelente persona. ¿Por qué? Entonces comenzó a trabajar sus creencias. Y está casi ya por terminar una carrera universitaria. ¿Ok? Entonces, esto es un caso real de alguien de Panamá. Yo tengo mis casos reales de mis abuelos y familiares que vinieron de la guerra. Y conozco un montón de casos así, de personas que incluso trabajando, dando servicios en una casa, siempre se han contagiado. Yo siempre digo, las personas me dicen, ¿por qué se van las empleadas que trabajan en tu casa? Porque yo las incentivo que vayan por una vida mejor. Entonces, a mí no me interesa tener una persona de 25 años en mi casa, dando servicios, haciendo siempre lo mismo. Les pregunto, ¿y a ti qué te gusta hacer? ¿Y de qué te gusta vivir? Ay, si eres buena haciendo masajes. Si les incentivo a que estudien y que se vayan a hacer masajes o que vayan a hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque todas las personas tienen la posibilidad de hacerlo, siempre que crean que se lo merecen y pueden. ¿Y cuáles van a ser las pruebas? El entorno. ¿Y cuál es el entorno? Mi familia, amigos que tal vez no quieran verme crecer. Pero si yo me encuentro con amigos o personas que no me quieren ver crecer, y que tal vez ustedes me digan, bueno, eso es envidia, claro. Eso sucede porque cuando las personas no se sienten capaces de hacerlo por sí mismas, van a tratar de bajarte y decir, tú tampoco puedes. Pero en realidad tiene que ver con la persona. Si yo no me creo capaz, voy a creer. Y el otro sí está logrando algo. Si yo no me creo capaz, yo no voy a querer que el otro lo logre. Porque en realidad no creo en mí. Entonces, volviendo al tema de en dónde está la pobreza, si en el bolsillo o en la mente, primero está en la mente. Porque si yo creo que yo puedo... A ver, ¿cuál es la diferencia entre una persona que se sienta en la calle a pedir o una persona que va, consigue unos pañuelitos y se pone a vender pañuelitos? Cuando yo veo a una persona que está vendiendo algo, yo le compro. Porque yo sé que yo estoy ayudando. Cuando yo veo a una persona que está pidiendo por pedir, que tiene todo en su cuerpo, tiene todo para pedir, tiene el cuerpo para pedir. No es que le está faltando un miembro del cuerpo. Digo, pero está usando su cuerpo para ir a pedir y no está usando sus recursos para hacer algo con su cuerpo, que es ir a trabajar, ir a hacer alguna cosa. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar? Siempre digo, ¿qué podemos hacer las personas para que esto no sea así? Porque la pobreza también existe, porque hay otras personas que estamos viendo cómo hay pobreza, ¿no? Álvaro, ¿qué opinas de eso? No, sí, por supuesto. Estamos viendo. ¿Y cómo hacemos? ¿Contribuimos y damos una moneda o ayudamos a que haya trabajo y ayudamos a educar? Ayudar al trabajo y a educar, exactamente. Y a educar. Eso es a través de la educación. Y todos lo podemos hacer desde nuestro lugar. Entonces, ¿cómo pueden ustedes empezar a aplicar esta técnica? Vamos al caso de alguien que está hoy en un trabajo que no le gusta y no le alcanza el dinero, etcétera, etcétera. Puedo empezar a observar, primero salir del modo víctima. Para salir del modo víctima tengo que decir, basta de quejarme y decir, pobrecito yo. ¿No? Yo sé que puede sonar duro. Yo comprendo un montón a las personas cuando están mal y no creen en sí mismas. Pero alguien te tiene que ayudar a salir de ese modo. Es una forma de ver el mundo. La primera pregunta es, ¿de quién aprendí esta forma de ver el mundo? ¿La aprendí de mi mamá? ¿La aprendí de mi papá? Si nací en un contexto en donde me dijeron, pobrecitos, nosotros somos los pobres y los ricos son los malos que están ahí, mirá todos los edificios que tienen y nosotros no tenemos nada, si yo creo ese mensaje, me voy a llenar de odio y no voy a querer nunca salir adelante. Entonces, primero tengo que tomar la decisión de qué hago con este mensaje. ¿Me sirve este mensaje? ¿Me sirve llenarme de odio o me sirve empezar a descreer lo que escuché? Porque eso que escuché fue la comodidad de otra persona. ¿Qué tal si yo empiezo a creer otra cosa? Que yo nací en este ámbito para generar algo y crear algo por mis propios medios. ¿Qué tal si empiezo a armar algo? ¿Qué puede ser? ¿Qué me gusta hacer? Si puedo hacer algo que aparte me guste, tengo altas chances de que me vaya muy bien. Porque si me gusta, le voy a poner muchas ganas. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué puedo hacer mientras estoy acá, pero quiero estar en otro lado? Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para ir de A a B? ¿Cuáles son mis alternativas? Y empezar a mirar, pero no con ojos de odio a otro, sino cómo habrá hecho esta otra persona. Y empezar a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo saliste? ¿Cómo hiciste para ir ahí? Y empezar a escuchar historias de personas que vienen muy de abajo, que está lleno de gente que viene muy de abajo. ¿Sí? Normalmente, y quédense tranquilos, incluso las personas que tienen mucho dinero, tuvieron un abuelo que no lo tuvo. Entonces, esas personas tal vez tuvieron esa vivencia, pero sí alguien de su familia la ha tenido. Y gracias a esas personas están donde están hoy. No, entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué hizo esa persona? ¿Se dedicaba a sembrar? ¿Se dedicaba a comercializar? ¿Compraba más barato y vendía más caro? ¿En dónde? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Qué tal si empiezo a probar? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si tomamos... Si ustedes me escuchan, ¿qué es lo que yo estoy haciendo cuando les estoy hablando? Cambiando la forma de pensar. Es cambiando la manera en la cual yo estoy observando una situación. Estoy diciendo, ok, hoy estoy aquí, pero no quiero estar aquí. ¿Qué puedo hacer? Entonces, no, vení, tomemos esta cerveza, que total no vamos a cambiar el mundo. Cuando escucho eso digo, ok, espera, este mensaje me está engañando. Pero este mensaje es mi mente negativa que está diciendo que yo no puedo. Muchachos, ustedes quédense tomando la cerveza si quieren. Yo tomo la cerveza y me voy a hacer otra cosa. Me siguen y empezar a creer en ustedes. Y no pensar de que eso se va, que vamos a lograr de subir del primer piso al décimo piso en una semana, ¿no? Porque ese camino es peligroso. Así de sencillo. Y yo te puedo decir brevemente que yo puedo dar testimonio de unos abuelos que vivían en casa de quincha, casa de barro con, no sé cómo le dicen en Argentina, con paja y techo de Texas y piso de tierra. y de un papá que trabajó toda su vida y que no tuvo la oportunidad en su momento de avanzar en la educación. Hasta sexto grado nada más estuvo. Pero con un deseo enorme que nos los inculcaba todos los días de que nosotros fuéramos mejores que estudiáramos para no tener que vivir lo que le tocó vivir a él. Que fue una época de mucho trabajo, de mucho sacrificio, de muchas limitaciones. Y eso se me quedó a mí en la mente. Ese padre que me decía esa madre, mi mamá venía de una escuela donde estudió un bachillerato para ser maestra de escuela y ganaba comenzando noventa dólares al mes. Mi papá quedó siendo vendedor de una empresa. Nunca nos faltó la comida ni el techo, gracias a Dios. Pero siempre detrás estaba ese empujón hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar. Y en mi mente estaba hay que estudiar, hay que salir adelante. Y me vine para Panamá luego de sacar el bachillerato con grandes limitaciones porque no había el exceso de dinero para que yo viviera acá en Panamá dándome lujos. Y yo entre el silencio y alcahueteado por mi mamá me puse a trabajar y a estudiar al mismo tiempo. Entonces yo recibía lo poquito que me mandaban del interior y lo poquito que yo ganaba acá en Panamá trabajando medios tiempos. Y así fue poco a poco y haciendo otras cosas. Yo vendí zapatos, vendí ropa, hacía actividades bailables con los músicos panameños porque me hice amigo de ellos y por ahí me fui porque yo tenía un objetivo, una meta de superación, de querer ser alguien en la vida. Y estudié y trabajé duro y hoy día sigo trabajando pero yo no vengo de una cuna de oro. Yo he construido lo que tengo a punta de esfuerzo y de sacrificio y todo inició precisamente con la transmisión es aquella es el mensaje de papá y mamá de que hay que estudiar para ser alguien en la vida. Y se se junta el estudio el trabajo y la oportunidad. Son tres elementos importantes que la gente le llama suerte. Pero no es totalmente la suerte te encuentra trabajando. Yo tengo un caso distinto que tal vez conecte con algunas historias también porque yo tengo dos casos en donde mis abuelos eran de familias de dinero. Mi abuelo era el hijo del gobernador de un pueblo en Italia con lo cual estaban bien pero en un contexto de guerra en donde tenían que guardar víveres porque podían no tener comida con lo cual cuando vinieron a Argentina vinieron con una mano delante y una mano detrás a armar su vida. Y mi abuelo tenía dos trabajos. Trabajaba no había estudiado en la universidad pero tenía dos trabajos y era muy bueno con sus manos. Trabajaba en el servicio militar cosiendo asientos de aviones. Yo creo que por eso me gustan tanto los aviones. A la noche construía su casa. Él tuvo una casa de dos pisos con cuatro departamentos para alquilar después. Siempre tuvo visión de cómo hacer para hacer crecer el dinero también. Eso lo hizo él solo. Él solo durante muchos años. Entonces ¿y qué pasó? Pasó de tener a no tener y dejar su vida trabajando y mi madre creció en ese contexto en donde ella fue maestra. No la dejaron estudiar en la universidad porque en mi país fue la época del proceso en donde sacaban gente, hacían desaparecer personas que estudiaran psicología. que era lo que ella quería estudiar. Ese es un caso. Y el otro de una abuela que también era de familia de dinero pero cuando se casó con mi abuelo tuvieron que irse de su lugar. Mi abuelo era policía, un poco rebelde en la época del proceso y tuvo que empezar de cero de nuevo. Entonces yo tuve una historia de personas empezando de cero a través del trabajo. Entonces, claro, mis padres que dijeron hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar. Pero eso uno lo observa y lo copia. Entonces, si ustedes nacieron en un hogar en donde no está ni el estudio ni el esfuerzo por el trabajo y está un poquito más la comodidad, justo hoy tienen dos personas que les están contando casos de éxito a través de el trabajo y el estudio. ¿Ok? Y que eso no falla. No falla. Pero hay algo importante aquí. Y sepan algo. Hay gente que piensa ah, no, es que para tener éxito hay que estudiar en una universidad privada. No. Este que está aquí estudió en la escuela Tomás Herrera de Chitré pública, en el colegio José Daniel Crespo de Chitré público, en la universidad de Panamá, en la universidad pública y así pudo echar para adelante. O sea, no en una universidad privada ni en una escuela ni en un colegio privado. Es un es cuestión de proponerse echar adelante, de tener objetivos claros, metas claras y meterle corazón a lo que haces. Y metas y ir felicitándose por las metas que van logrando. porque a medida que van aprobando una materia se felicitan. A medida que voy teniendo un logro en un trabajo me tengo que felicitar porque lo están haciendo, lo estoy haciendo yo, lo están haciendo ustedes. Es importante acá cómo vivo eso, cómo es mi cabeza, cómo es mi mindset. Voy a dejar que me afecte lo que el otro piensa o voy a proponérmelo. Realmente es como si tuviesen que bajarse una cápsula, meterse dentro de una burbuja individualista en este caso y hablarse a ustedes mismos porque el entorno muchas veces no va a ayudar. Si yo quiero salir de un entorno determinado para ir a otro entorno, el entorno tal vez no me ayude. Sobre todo para quienes quieran hacer ese cambio. Muy bien, ojalá este mensaje le llegue a la gente y hoy es un excelente día para hacer los cambios que tú necesitas en tu vida. Hoy, ya, no esperes mañana, mañana es tarde. Y como decía Einstein, voy a tirar una frase para cerrar, Einstein decía, no esperes resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Así es, rompe el ciclo, rompe paradigmas.